Gracias señor presidente, señoras magistradas, me he visto obligado a presentar esta solicitud ante el jurado electoral especial de Lima, en primer lugar en defensa de la democracia interna y en segundo lugar porque no se puede permitir que ninguna persona, sea como se llame o sea el partido que fuera, pueda ser objeto de un veto castrense, porque aquí en esta figura lo que ha sucedido es un veto típicamente castrense, señoras magistradas, aquí el día 20 de enero de este año se llevó a cabo una asamblea nacional extraordinaria de delegados del partido nacionalista, en esa reunión donde estuvo presente un funcionario fiscalizador del jurado nacional de elecciones, que da fe de los actos que ocurrieron, que ha emitido un informe que significa prueba plena de los hechos que sucedieron, que además tiene tomas fotográficas del resultado de las listas votadas y aprobadas en dicha asamblea. Ese informe describe y desarrolla de manera clara cómo se llevó a cabo dicha asamblea, desde el inicio, desde la presencia de delegados, acreditación, instalación de la mesa directiva, conformación del comité electoral, los delegados que se reunían para ir elaborando su lista, las propuestas que presentaron, las votaciones que se realizaron e incluso, señor presidente, ese fiscalizador señala en su informe, en sus conclusiones y recomendaciones que se quedó 40 minutos más después de desarrollado el proceso, hasta las 00.40 horas y que no hubo ninguna tacha, ninguna observación, ninguna impugnación y que el proceso se llevó a cabo con normalidad. Es más, señor presidente, hay un acta que elabora el fiscalizador que no sólo lleva la firma del funcionario del Comité Electoral Nacional, sino también la firma del presidente del Comité Electoral Nacional, el señor César Ramos Hume, quien hoy día nos acompaña, firma el acta del fiscalizador, reconociendo que el proceso fue con toda normalidad y que se eligieron los 26 ministerios electorales. Es más, existe la lista propuesta por acuerdo unánime para Lima, que fue aprobada en dicha asamblea. Y luego de todo ese evento, que se aprueba, que se publica, que se da a conocer, aparece en los medios de comunicación el candidato presidencial, haciendo un Beto Castense, diciendo, tan y tan personas no vayan a la lista. ¿Con qué derecho, señor presidente? ¿En qué parte del estatuto, de la norma, de la ley o de la constitución establece que un candidato presidencial puede querer acumular un acuerdo de una asamblea de legados? ¿Que un candidato presidencial puede dar un Beto Castense a una persona que fue elegida, invitada, oleada y sacramentada por una asamblea? No existe ninguna norma. Sin embargo, lo hace y anuncia que su personero tomará las medidas legales para anular todo esto, porque no va a permitir que se lleve a cabo esta elección. Y es más, trata de confundir a la opinión pública, señalando de que por culpa de nuestra inclusión, la mía y de la señora Alejandro Benítez, se había excluido a la señora Najara de la lista. Lo cual era totalmente falso, porque la presencia de Najara en la lista era por otro motivo. Yo creo que Najara sí debe estar en la lista. Tiene los médicos y los pergaminos suficientes para integrar la lista de candidatos al Congreso. Estoy de acuerdo con ello. Si el nacionalismo quiere variar los números y los candidatos están de acuerdo y fueron elegidos por extensión del derecho de participación política, también se puede aceptar. Ahí no habría objeción. El problema es que no pueden excluir a alguien que ha sido elegido por democracia directa y que además fue aprobado por la Asamblea Nacional de Delegados. Y que hay un testigo que observa todo eso, señor presidente. Por eso es que yo creo que aquí lo que tenemos que determinar es si se impone la verdad o se impone la mentira. Porque aquí, señor presidente, hay algo gravísimo que ha sucedido, que es que los personeros legales del partido han acompañado actas elaboradas con posterioridad de manera ulterior, pretendiendo decir que el fiscalizador miente, que el fiscalizador no dice la verdad, que el fiscalizador se ha confundido. Y peor, está complicando su situación, porque ahora están diciendo que mi nombre nunca apareció, que había otra lista, que era otra elección, que la delegada que quiso proponer solo refería al cambio de los 10 primeros nombres. O sea, no conforme esto con querer anular una lista, encima pretenden de manera maliciosa, dolosa y perversa, querer sorprender a la autoridad electoral, haciéndoles creer que en una asamblea nunca figuró mi nombre. Y eso, presidente, es inaceptable. Y yo creo que ahí debería remitirse incluso copias al Ministerio Público para que vea quién es la persona que ha forzado y obligado a los personeros a que porque le den la razón tenga que hacer todos estos actos maliciosos, señor presidente. Creo que hay que administrar justicia en materia electoral, hay que reconocer el derecho de la democracia interna, hay que reconocer la inclusión en la lista de candidatos con el número 20, porque así lo aprobó la Asamblea General Extraordinaria de Leados. Pero también hay que buscar que sancionar aquellos que fracuan documentos y que intentan sorprender a la autoridad electoral. Yo con todo respeto puedo decir que la persona que me vetó, que la persona que ha cuestionado mi presencia en la lista, más pareciera en parte de las mentiras, porque ha venido permanentemente engañando y sorprendiendo y lo peor es que por documentos escritos los han entregado. Por esa razón, señor presidente, sin ánimo de dilatar más esta sesión, yo le pido a usted que pueda declarar fundada mi solicitud y que se declare la inclusión de mi nombre en el número 20 de la lista, que es lo que corresponde, porque así se aprobó en democracia interna. Incluso, para terminar, señor presidente, yo había solicitado respetuosamente a la sala que pudieran invitar al funcionario del Curado Nacional de Elecciones para que pueda rendir su testimonio. Pero si usted considera que no es necesario, me hallamo a ello, señores magistrados, me hallamo a la decisión de ustedes, pero creo que sería importante no solo el informe, sino en algún momento, si usted lo cree necesario, oír ese testimonio para que con toda idealidad y lealtad, ese funcionario que participó pueda contar realmente cómo se desarrolló la audiencia, o la asamblea, cómo se aprobaron los candidatos y qué valor tiene su informe. Nada más, señor. Muy bien. Realmente sorprendido, sorprendido con lo que está diciendo el señor Personero, porque si no, la pregunta es, si mi nombre nunca figuró, si mi nombre nunca apareció, si mi nombre nadie lo mencionó ni lo escribió, ¿por qué al día siguiente el señor Urriste metó la candidatura? ¿Por qué los congresistas del Partido Nacionalista decían que era un error que mi nombre aparezca? Decían primero que los invitados no podían ser elegidos en San Cambré de delegados. Después decían, no tienen los méritos suficientes. Ha sido un error, ha sido una equivocación. Hoy día el personero ya no dice eso. Ahora dice que el fiscalizador miente, que el fiscalizador se quedó dormido, señor. Ya, yo creo que estamos llegando a límites y yo creo que la autoridad electoral tiene que ser firme en esta decisión, señor presidente. Creo que deberían aprobar la inclusión de mi nombre con el número 20 y deberían remitir copias del doctor, del ministerio público, señor, porque aquí ya estábamos hablando de un camino a un fraude en perjuicio mío. Están tomando acciones fraudulentas, falseando la verdad valiciosamente y de manera dolorosa y eso no se puede permitir, señor. Aquí está la verdad contra la mentira. Aquí el padre de la mentira no se puede imponer, señor. Muchas gracias. Gracias.